Hola preciosas y muchuchones también, bienvenidos nuevamente a este canal, hoy haremos un padrísimo portapapel de cubo rubik. Ocupamos un poco de cartón y cartulina negra, foamy de color rojo, verde, blanco, amarillo, azul y naranja, plumines del mismo color que los foamy, pegamento de barra, silicón, cotonetes, un punzón, la clásica regla y tijeras y ya con todo esto veamos como se hace. Lo primero que haremos será marcar cuadrados de 15 por 15 para formar el cubo. Ahora aquí ya que lo tenemos así ya bien marcadito, presta mucha atención a este paso porque únicamente a estos 3 le haremos pestañitas en la parte de aquí arriba, haremos una pestaña a este lado y a este cuadrito de aquí le haremos 4 pestañitas, toda la parte de aquí abajo como a este no llevarán para nada pestaña. Y ahora ya así como lo tenemos con el punzón marcaremos todas las líneas. Así será mucho más fácil cuando lo dobles. Marcadito todo, córtalo. Después cortarás 5 cuadros de cartón de 14.5. Al final lo cortarás con todo y pestaña. Y con el pegamento de barra irás pegando uno a uno, prestando especial atención a las orillas. Recuerda que esto hará nuestro cubo más resistente y no queremos que se despegue. Así que échale generosamente resistol. En el cuadro superior marca la mitad del centro y haz un pequeño rectángulo. Primero córtalo en el cartón y luego calca este en la cartulina y finalmente recórtalo porque por ahí saldrá el papel. Pega muy bien y listo. Empiezo a doblar todas las pestañas y los dobleces que marcamos con el punzón. Y ahora sí, con un poquito de silicón, ve armando el cubo. Yo aquí me emocioné porque me acordé cuando en la primaria armaba estas figuritas. Pero bueno, esa es otra historia. Y como ves, por un lado queda cerrada y por el otro podremos meter el papel. ¡Uy! Quedó bien lindo y discreto. Cierra y de esta manera el papel girará y girará y no se atorará. Y para que no se vea sin chiste, es aquí donde pegaremos cuadritos de foamy. Haz primero el molde en papel con los cuadros cortados y utiliza uno de ellos para ir marcando esta medida en todos los foamy. Marca 9 cuadritos en cada color. Y ya cortaditos, nos quedarán todos parejitos. Para añadirle más detalle, puedes contornear las orillas con un plumín del mismo color. Y luego con el cotonete, ve difuminando para que se vea más pro la cosa. Y así hazlo con todos. Luego ve pegándolos en una de las caras de nuestro cubo para que ahora sí sea cubo Rubik. Busca imágenes en internet para que te guíes con los colores. Hazlo en los seis lados, hasta en la parte de arriba. Y después solo recorta el espacio para que salga el papel. Y ahora sí, mete el papel, cierra muy bien y listo. Ya tendremos nuestro propio cubo Rubik, pero hecho portapapel. Realmente quedó de ensueño. Quedará ideal en donde lo pongas y a cada rato te vas a querer sonar la nariz. Escríbeme si te gustó la idea. ¿Y qué te parece si hacemos el reto de los 100 likes? Si llegamos a los 100, te subiré tres ideas más, pero con un estilo kawaii. Así que dale manita arriba. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Y nos vemos en el próximo. Bye. Adiós, papá.